Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo corto y lleno de calma y así pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby, te digo con mis simulos Tengo la camisa negra y el mejor de guanquete Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma No encuentres nada extraño que se vea como ayer Y yo sé que tal vez, yo sigo sano así Tengo la camisa negra, la vida es tu da, tu da, tu da, tu da, tu da Y suelo en tu da, tu da, tu da, tu da, tu da Nacido en tu da, tu da, tu da, tu da, tu da